Rocío, ¿qué vamos a ver esta mañana? Pues mira, lo primero que vamos a hacer es sacar el ganado porque tiene que pastar siempre, ahora con tanto calor, a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde, porque se agotan, con el calor se agotan. Ya hemos visto cómo sale el ganado, que se va a comer y ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el trabajo de nave, que es lo primero, amamantar a los pequeños y venir, pasar y lo veis. Venga, vamos. ¿Qué vas a hacer, Rocío? Pues mira, vamos a ver estos corderos que han nacido esta noche, unos mergos de una madre y otra oveja parido solamente uno. Vamos a ver si la madre los quiere, que es muy importante, porque si no los quiere no les da leche y se nos mueren. Entonces vamos a ver si han mamado, si tienen algún tipo de necesidad y ya los dejamos aquí tranquilamente con sus madres. Aquí veis, ¿no veis? Como está mamando, ya maman ellos solos porque estos animales son súper listos. Nacen y enseguida se ponen de pie y a mamar. Y la madre, como veis, no nos deja casi ni acercarnos. No te lo voy a quitar, no te lo voy a quitar. ¿Qué le tienes que hacer ahora, recién nacidos? Nada, es solamente mirar que estén bien, que tengan sus paticas bien, que no tengan así ninguna más formación ni nada y ya los dejamos con las madres. No nos dejan, no nos dejan, claro, sí, sí, sí. ¿Ahora les damos de comer? Sí, vamos a echarles de comer. Esto que les voy a poner ahora es que como la primavera fue tan lluviosa, en los bancales no teníamos tiempo real de que se comieran toda la hierba antes de que se secase. Entonces se cosechó, se segó y se empaquetó, igual que si fuera paja, en verde. Y esto es un alimento excepcional para ellas. Vamos a ver estos puerregos que tenemos aquí, que mira, como ya nos están reclamando que quieren tomar su leche, ya tienen hambre. Y vamos a darles de mamar, ¿no? Vamos a darles de mamar, vamos a pillar las cabras y vamos a darles de mamar, que mira, ya están nerviosos. ¿Y aquí solo tienes hembras? Aquí están las madres y los hijos y las cabras para darles de mamar. A los que o sus madres no tienen suficiente leche o toman más leche de las que su madre pueden dar. Ch, 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 quieta, quieta. ¿Y por qué maman de estas? ¿Es bueno también para que las tetas descansen un poco? No, estas cabras se crían, crían sus chotos, pero sobre todo es para tener leche, para los corderos. Aquí lo complementario son las cabras, lo principal es un ganado, ovino caprino, pero lo que más hay son ovejas. Entonces las cabras se tienen para sustento de leche de los corderos. ¿Y cómo sabes el que ha mamado y el que no? Pues el que no ha mamado, la panza la tiene muy estrecha, se le notan aquí mucho los huesos estos. Este mismo, por ejemplo, sí que tiene su barriguica bien, la tiene gordica, los cuidamos muy bien. Y están sanos. Y están sanos. Corre. ¿Y si no la vacías un poco, qué le puede pasar? Pues le puede dar una mastitis como a cualquier madre, a cualquier mujer que da luz, si no se saca la leche. Por eso intentamos vaciarla un poco. Claro, porque tiene los caños súper estrechos, pero mira el chorro que sale. Y ya hemos ya un buen rato trabajando y aún no ha salido el sol. No, y ahora nos queda lo más duro, echarles de comer, ya hay que hacer fuerza. Venga, vamos a echarles de comer. Vamos a echarles de comer. Bien, les vamos a poner avena, esta avena es de este año, cosechada a finales de junio, principios de julio. Y además, ¿y qué más tenemos para echarles? Y aquí tenemos, aquí vemos que hay cebada y vemos la diferencia entre un grano y otro. La cebada es más amarilla, el grano es más pequeño y la avena es muy alargada y así como más anaranjada, un amarillo más apagado, no es tan brillante como la cebada. Venga, vámonos. ¿Y nos echamos de comer? Estamos de comer aquí en las comederas porque ya nos están reclamando. Están deseando de comer, ¿no? Nos están reclamando, toma, este para ti. Y ahora, Rocío, tenemos que separar a las madres de las personas. Vamos a separar a las madres de los hijos, de las crías, para que las madres coman y produzcan leche para seguir alimentando a sus hijos. ¡Suscríbete al canal! Estos que tenemos aquí separados, ¿por qué? Porque estos son los machos, los que se dejaron ahora esta primavera y serán los futuros reproductores, serán los futuros machos del ganado. Pues están aquí apartados todavía. Es importante tenerlos así para tener ganado joven. Sí, siempre hay que ir regenerando, siempre hay que ir dejando sangre nueva. Y encima los machos son todavía más delicados, se les hacen las pezuñas más polvo al andar, siempre son más delicados los machos. Que serán los frutuos reproductores. Si hay alguna, espérate, si hay alguna, no, solo estar aquí son todo machos. ¿Y no mezclas la avena con la cebada? Pues la avena con la cebada para las hembras reproductoras sí se les podría mezclar un poco, pero para las jóvenes no, porque es muy pesado para el estómago, les haría daño. Y ahora lo que tenemos que hacer es mimarlos, tenerlos entre algodones. ¡Mira, mira! Y a las otras les hemos echado menos, pero estos tienen aquí suficientes, ¿no? Tienen bastante. Sí, estos tienen el pienso a demanda. Ellos, siempre se les queda la comedera llena. Y si veis, por este lado, conforme ellos van comiendo, les sigue saliendo siempre, les va saliendo pienso. Las otras tienen luego, además de la avena, tienen otro tipo de alimentación porque tienen la paja y también se les pone un paquete de hierba en verde, lo que es lo que he comentado antes, que se cosechó en primavera. ¿Ya la vas a curar a una? Sí, voy a curar a esa cordera, tiene una herida en la oreja y la vamos a curar. Voy a ver si me deja pillar. Esto es un spray para que curarle las heridas y en caso de que le cague la moscarda, matar los gusanos. Les pica, les pica. Y es importante que estén en contacto con las madres. Sí, los cordeos que nosotros criamos desde que nacen hasta prácticamente que van al matadero siempre están en contacto con la madre y siempre están tomando leche. Conforme van creciendo, toman leche y pienso, pero la leche nunca se les quita, siempre están tomando leche. Y eso es mejor beneficio para la carne. Hombre, la carne es muchísimo más tierna, por eso luego te dicen, cordero lechal, cordero lechal es el que siempre está tomando leche. Pero tiene que ser real, que siempre haya estado tomando leche. ¿Cómo veis aquí? Cordero de calidad. Cordero de calidad. ¿Qué tal que están haciendo, Rocío? Pues esto que se les pone aquí son bloques de sal y esto, como veis, esto les encanta chuparlo. Es como si fuera para ellas un caramelo. Siempre están aquí en los bloques de sal, les encanta. ¿Y por qué les gusta la sal? Pues no sé, es algo que a ellas les llama mucho la atención. Igual que a nosotros un caramelo, pues esto para ellas es lo mismo. Vamos a ver ahora cómo pastan, ¿no, Rocío? Ahora nos vamos allí a ver cómo están comiendo. Venga, vamos. Vamos. Venga, vamos. Esto es una explotación familiar. Nosotros somos cinco hermanos y el principal, el que se dedica a esto, es mi hermano y yo le ayudo. Sí, el recuerdo al amor de los animales, siempre de mi madre. Ella siempre su vida era su ganado, eran sus ovejas y eran sus corderos. Yo recuerdo de ser muy pequeña, de ir al cole, de un año que no había leche para darles de mamar a los corderos y al salir del cole irme con ella a darles biberones de leche a los corderos. Y yo tendría seis o siete años, o sea, es que lo hemos vivido de siempre. Mi madre era una gran mujer. Ella tuvo una vida muy difícil por circunstancias de la vida. Ella se quedó viuda con 50 años, cinco hijos y fue ella la que nos terminó de sacar adelante, con la ayuda de todos, porque como a nosotros desde muy pequeños nos enseñaron a hacerlo todo, en el momento que falleció mi padre, no solo conseguimos seguir manteniendo la explotación, sino que creció con el esfuerzo, sobre todo, de mi madre y de mi hermano, que han sido los grandes luchadores. Esto o te encanta o no lo podrías hacer, porque aquí no hay sábados, no hay domingos, no hay viernes santo, no hay navidad, no hay vacaciones de agosto, aquí no hay nada. Da igual el día que sea, los animales tienen que comer. Eso no entiende de calendario. ¡Gracias! Se está perdiendo porque, vamos a ver, tenemos muchas dificultades. Lo primero, para pasar por determinados sitios, te pones mil problemas, de que no quiero que la oveja me pise, o que no quiero que pases por aquí. Luego nos cuesta mucho encontrar pastores. Esto es muy esclavo y la gente prácticamente no se quiere dedicar a esto. Por eso, no hay sábados, no hay domingos, no hay festivos, no hay tardes de domingo, no hay nada. Es más que difícil por ser mujer, sobre todo por ser madre, porque esto te quita mucho tiempo, te quita de si te están pariendo tienes que venir por la noche, te quita de irte un domingo por la tarde a la piscina ahora en verano, o de irte a dar un paseo con tus hijos. Esto requiere total y absoluta dedicación, pero es que del campo sale todo. La carne no sale del supermercado, la leche no sale del supermercado. Si quieres unas botas de piel, sale de la piel de los corderos, o un abrigo, o un jersey de lana, todo sale del campo. Las zanahorias no salen del supermercado, yo que sé, es que todo sale de aquí. Y hay que cambiar ese concepto, todo sale del campo. Y los que estamos en el campo no somos pobrecicos. Tenemos tanta cultura como cualquiera. Tenemos tanta cultura, tanta educación, no nos falta de nada. Es otro modo de vida. Vamos a ver, esto es muy satisfactorio porque al final son animales y igual que tú les demuestras tu cariño y tu trabajo, ellos también te lo demuestran a ti. Y es una satisfacción enorme cuando tú ves que tus corderos se hacen grandes y que los vendes. Y luego al final que pasa la carnicería y te dicen, uy, qué cordero más bueno. Pues es mío, es de los míos. Y luego al final que pasa la carnicería y te dicen, uy, qué cordero más bueno. Gracias.